Hasta este jueves 140.477 estudiantes regresaron a la escuela de modo presencial, según informó el titular de la Secretaría de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar. El funcionario estatal realizó una gira de trabajo por el municipio de Tecó como parte de la campaña de brigadas de acompañamiento de la CEGEI, en la que participan 200 grupos integrados por directores de área y mandos medios que recorren las instituciones educativas de todo el estado. En representación del sector de salud estuvo la doctora Evelyn Velásquez Montero, responsable del programa de promoción de salud escolar de la Secretaría de Salud Estatal, para compartir recomendaciones y hacer énfasis en la importancia de mantener las medidas preventivas en toda la jornada escolar, en particular sobre los tres filtros y cómo el más importante es el de casa. El titular de la CEGEI recordó que el donativo que hicieron las empresas Promesa y Coprotex de 150 mil cubrebocas y mil overoles se destinarán a escuelas de educación indígena para apoyar el desarrollo de los menores de edad en el interior del estado. Las autoridades educativas pusieron a disposición de la población la línea telefónica 800 Yucatán y consultar el sitio web regresoaclases.yucatan.gov.mx para despejar cualquier duda que pudieran tener tanto los docentes como padres de familia. Notivision.